de la tragedia en el volcán de fuego. En San Miguel Los Lotes también se vivieron momentos trágicos de angustia, dolor y tristeza. Alfredo Mendoza se encuentra en el lugar. Adelante Alfredo. Compañeros, gracias y muy buenos días, amigos televidentes. En efecto, tenemos información importante y de última hora, y es que nos hemos trasladado hasta la aldea San Miguel Los Lotes, esto en las faldas del volcán de fuego, un año después de aquella tragedia que enlutara a decenas de familias guatemaltecas tras una fuerte erupción del volcán. Venimos acá y observamos pues un panorama totalmente desalentador en medio de los escombros, en medio de toda esta arena volcánica material que arrojó el volcán de fuego pues el pasado tres de junio del dos mil dieciocho. Es impresionante, realmente volver hasta este lugar y poder describirle a usted lo que acá está ocurriendo, lo que acá pues se suscitó en su momento. Vamos a caminar un poco por acá para poder pues entrevistar a las personas ya pues desde el pasado fin de semana se han acercado acá al lugar para ofrecer de alguna manera honras fúnebres a aquellas personas que perdieron pues a sus familiares. Acá se acerca pues un grupo ya de personas que justo vivían en esta calle principal de la aldea San Miguel Los Lotes. Voy a pues caminar por acá y entrevistar a alguna de las personas que se encuentran acá en este lugar. Muy buenos días, mucho gusto señora. ¿Cómo está? Pues recuerdo yo haberla visto con anterioridad acá en este sitio. Bueno, tenemos un pequeño problemita técnico, será segundos ya de estarlo solucionando. Recuerda usted que es un área bastante alejada de señales precisamente para poder captar audio y video desde este lugar, pues en este momento se está solucionando, pero ya lo decía Alfredo, es un panorama desolado, triste, definitivamente las familias que regresan y ven el panorama son metros prácticamente de montañas de arena prácticamente que se mantienen en ese lugar después de un año, a un año de la tragedia. Vea usted, es increíble que las personas aún pues les mantienen la esperanza de esas familias que quedaron soterradas completamente y de recuperar a un año de la tragedia, aún su cuerpo y es que las labores de rescate terminaron tal vez en un mes oficialmente, pero la gente continuaba, vea usted, así como lo ve en pantalla, escarbando, buscando los restos de sus familiares. Triste, definitivamente una tragedia, ¿qué nos dejó esto? La pregunta del millón de siempre es, ¿estamos preparados para una eventualidad similar? Creo que no, definitivamente eso sorprende y sorprende de una manera bastante triste, pero ven, Alfredo está con nosotros nuevamente, se perdió la señal por algunos segundos, pero ya te tenemos, Alfredo, adelante. Amigos televidentes, hemos tenido pues un problema en la comunicación, sin embargo, pues estamos acá ya desde muy tempranos, ubicados en la aldea San Miguel Los Lotes, ustedes pueden apreciar, hemos venido un año después de esta tragedia que enlutó pues a cientos de hogares guatemaltecos, solo Inasif ha reportado alrededor de 207 fallecidos identificados, es lo que tenemos pues cifras de manera oficial, sin embargo, pues vamos a seguir caminando por acá y entrevistar a las personas que directamente fueron afectadas. Señor, muy buenos días, mucho gusto, pues me llama la atención bastante que usted esté acá en este lugar, cuéntenos acá, pues era su vivienda anteriormente y qué es lo que siente ahora al venir a este lugar. La verdad, pues sí, esta era mi casita, mucha tristeza, verdad, porque uno no puede asimilar lo que la naturaleza nos ha ocasionado, ya que en su totalidad pues nos cambió radicalmente la vida a todos, de una o de otra manera, ya sea porque perdimos seres queridos, familiares, amigos, de hecho la colonia pues todos éramos conocidos porque era pequeña, estaba sobrepobladita, pero la mayoría de personas crecimos juntos porque no era una colonia muy, o sea, con mucho tiempo de existencia, entonces la mayoría de personas conocidas, entonces es un gran pesar, verdad, regresar aquí y saber que por días se está cumpliendo, por fecha, perdón, se estamos cumpliendo un año de lo que pasó, nosotros, bendito sea Dios, pues estamos todos en núcleo familiar y todo, más sin embargo, ya le vuelvo a repetir de que hay muchas personas que uno desearía tener acá y lamentablemente, pues ya no. Claro, este espacio es donde pues se ubicaba anteriormente su residencia y pues imagino yo que de acá no pudo rescatar nada. No, como usted se podrá dar cuenta aquí, no, 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 no pudimos sacar nada, salimos con lo que teníamos puestos, este era el portón de entrada para mi casa, que mi carro igual ahí se quedó enterrado, entonces sí, lo de adentro que igual todo se quedó enterrado, no, no, no pudimos recuperar completamente nada. Señor, la erupción del volcán de fuego pues se dio a eso de las dos y media a tres de la tarde, que es lo que ustedes estaban haciendo a esa hora hace un año exactamente. Fue a las tres de la tarde, porque nosotros habíamos regresado descuida con mi familia a la una y media, estaba el volcán todavía limpio, limpio, y yo le dije a mi esposa de que no era normal que el volcán estaba echando una fumarola hasta acá abajo, me imagino yo que el material ya venía corriendo, entonces, no, cotidiano, verdad, que regresamos y a almorzar y todo en familia, y yo pues a salir a jugar fut, que iba en la tarde, pero ya no, ya no pude llegar hasta el campo, porque me tocó regresar ya cuando esto venía, que eran las tres de la tarde, verdad. Vino a sacar a su familia todavía a tratar de... Ya no pude entrar, va a que mi hijo regresó un poquitito antes, él fue el que se encargó de avisar porque él estaba afuera cuando ya es material venía sobre el callejón para abajo, él se encargó de venir a llamar a mi esposa y mis hijos y prácticamente pues se los salvó, verdad. Claro, imagino que una pena muy grande, la que usted sentía una preocupación bastante fuerte al saber que estaban en peligro sus familiares. Yo traté de entrar, pero no se podía, y yo sentía que me volvía loco porque igual mi hijo no aparecía, gracias a Dios, pues él ya había salido antes, pero como aquí era un... ni se conocía uno, como salía la gente toda llena de lodo, y uno preguntaba y cada quien pues mira como por su vida, ¿verdad? Claro. Te imagino pues que hoy vienen a conmemorar a aquellos seres queridos, a aquellos familiares y conocidos que dejaron su vida acá en ese lugar, va a haber bastante actividad, sin embargo también imagino que es bastante difícil acercarse a lo que fue su colonia, a lo que usted manifestaba que fue donde creció, es bastante difícil acercarse a este lugar. La verdad es que sí, es un dolor bastante grande que uno tiene por dentro, que yo creo que nunca los vamos a olvidar, y siempre van a estar presentes en nuestros corazones, en nuestras mentes, porque por más que uno quiera desentenderse de la situación, pues realmente es otra, ¿verdad? entonces es difícil, nosotros cuando nada más tenemos tiempo, yo siempre subo aquí, a veces venimos a desayunar aquí a la casa, pero ya no hay vida aquí, ya no hay vida, más que los recuerdos y lamentaciones, ¿verdad? De que uno quisiera que las personas estuvieran todavía con uno. Muchas gracias, señor, por esas importantes palabras. ¿Cuál es su nombre? Walter Mijangos, por favor. Walter, muy amable por compartirnos su testimonio, y en efecto, pues así como el testimonio de don Walter, hay decenas de personas que se están acercando acá a este lugar, a recordar a sus seres queridos, recordamos nosotros también que estuvimos en el momento de la tragedia, aquellas personas que sufrieron por la pérdida de las vidas humanas, por las pérdidas, pues, de sus familiares. En cámara mi compañero Brandon Galeano, estaremos reportando más adelante lo que se suscita y la actividad que se dará este día 3 de junio, a un año de la tragedia en el Volcán de Fuego. Soy Alfredo Mendoza, regreso con ustedes a Estudios Centrales, buenos días.